En esta mañana nos encontramos con la licenciada Pilar Ríos, ella es especialista en regularización y fiscalización de la DIRCETUR San Martín. ¿Qué tal licenciada? Bienvenida a Rioja. Muchas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy y bueno, ya ha sido partícipe un poco de lo que hemos realizado en la actividad de hoy, que es la socialización de la normatividad turística, específicamente para establecimientos de hospedaje. Ajá. Prácticamente, ¿qué temas se hablan así, explicándolo un poco más? Ya, nos hemos centrado básicamente en el proceso de categorización y clasificación para establecimientos de hospedaje, ¿no? Estamos haciendo referencia a, por ejemplo, cuando quieren optar a utilizar las denominaciones de hotel, hostala, para hotel o albergues, y en todo caso a la categorización de estrellas, que pueden ser de unas cinco estrellas. Perfecto. ¿Los empresarios turísticos es importante que se vayan capacitando en este tipo de reuniones que ustedes brindan? Mira, en realidad sí es muy importante que los empresarios puedan tener conocimiento de todo ese procedimiento. Recordemos que por desconocimiento muchos de los establecimientos tienen miedo, de repente, ¿no?, de poder acercarse a la DIRCETUR y realizar el proceso de categorización porque piensan que los requisitos que se solicita son, pero... Complicados. Muy complicados, ¿no? Entonces, pero eso es por desconocimiento. Se está trabajando ahí en conjunto con la Municipalidad y la DIRCETUR para comenzar a hacer este tipo de capacitaciones. Más que capacitaciones, son charlas informativas para que ellos sepan de los procedimientos que tienen que hacer, el rol de DIRCETUR que cumplimos, a realizarles también un proceso de acompañamiento en temas de, de repente, de documentación y procesos que ellos deben realizar, ¿no?, que no saben, recordemos. Hay también acciones que se pueden hacer de manera digital, no solamente virtual, por el tema de distancia, ¿no? Entonces, la idea era eso. Sin embargo, no hemos tenido un poco, mucho público el día de hoy. Puedo, quiero pensar que es también porque están pensando en el Día de la Madre, que estamos próximos a las celebraciones, ¿no? Pero sí estamos trabajando para que las próximas convocatorias sean, este, mucho, con mucho más tiempo y podamos tener más asistentes y podamos compartir este conocimiento en temas de categorización y clasificación. Ajá. ¿En horarios de la tarde también se va a brindar otra capacitación? Sí, en horarios de la tarde se está dirigido específicamente para restaurantes y servicios afines, ¿no? En este caso, también es la idea motivarlos a que estos establecimientos puedan categorizarse. En Rioja, contamos solamente con un restaurante categorizado que es de dos tenedores. Entonces, lo que necesitamos es que, así como este establecimiento ha logrado obtener esta categorización, los demás se motiven a realizarlo también, ¿no? Y pueda generar mucho, digamos, más desarrollo a Rioja, no solo como distrito, sino como provincia. Perfecto. Unas últimas palabras antes de despedirse. Bueno, quiero dirigirme a todo el empresariado que se dedica al rubro turístico a que, por favor, se acerquen a la municipalidad o se acerquen a las directuras a solicitar requisitos, procedimientos. Nosotros estamos aptos para ayudarles, apoyarles. Queremos que en la región San Martín el desarrollo sea mucho más grande, pero que sea formal. Eso es lo que solicitamos. Entonces, yo les invito a que por horas de la tarde se acerquen a que ustedes conozcan todo el reglamento con referencia a restaurantes y servicios afines. Ok, muchas gracias. A ti, muchas gracias.